Muy buenos días, bienvenidos todos al Instituto de Asistidos Peruano. Siempre digo que en el IEP nos gusta tener la casa con los amigos, la casa llena con los amigos, y entonces no podíamos estar sino felices de recibirlos acá. Se están en el transcurso de la mañana seguramente incorporando más colegas, pero no queríamos retrasar más el inicio de esta reunión que vamos a tener durante los próximos días. Yo quería comentarles que la historia ha estado siempre presente en el IEP desde su fundación y permanece en nuestro trabajo cotidiano. Cada vez que queremos aproximarnos a un nuevo problema de investigación, lo hacemos con una perspectiva histórica. Cada vez que tenemos las ideas iniciales de un proyecto, siempre incluimos algo de historia en nuestros proyectos. Y creo que no podría ser de otra manera, porque en el Instituto creemos y defendemos muchísimo la idea de que los problemas en el Perú, que los problemas en el país, deben ser entendidos en el largo plazo. Para todo, las coyunturas suelen ser siempre muy atractivas para la opinión, muy atractivas para la participación. Las coyunturas suelen ser muy tentadoras para el análisis, pero son insuficientes para la comprensión real y compleja de los problemas sociales en el país. Y en el IEP, ese es el valor que, por supuesto, le damos a la historia, más allá de las investigaciones propias de la historia, es el valor que le damos a la perspectiva histórica, porque también es la que nos hace construir nuestra propia agenda. Nosotros hemos decidido, desde hace 54 años, no seguir otras agendas, sino plantear nuestras propias agendas para comprender al país, para estudiar sus problemas y, por supuesto, para buscar algunas salidas. Y la perspectiva histórica no hace otra cosa que confirmar en que queremos y nos reafirmamos en tener nuestra propia agenda, ahora que cada vez es más difícil hacer investigación en el país y en la región y que a veces hay que ir siguiendo, como decimos aquí en la casa, hay que ir siguiendo el dinero para poder ver que investigamos. Nosotros, tercamente, seguimos apostando en lo que creemos es lo que se necesita comprender en el Perú. Y esta perspectiva histórica, este cariño por entender, por incorporar la historia en nuestros proyectos, y digo cariño porque lo hacemos quienes no somos historiadores. Y así lo hizo mucha gente durante estos 54 años en el Instituto, así lo hizo María Rostorosky, así lo hizo Carlos Iván de Gregori, así lo hace todos los días Julio Kotler, y así intentamos hacerlo todos, porque, como decimos en el IEP, todos somos un poco historiadores. Pero en estos 54 años de vida institucional, también hemos tenido una preocupación especial por la educación. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, entender la educación como un hecho social, como un hecho político, ha formado parte de nuestras preocupaciones académicas desde el inicio de los trabajos en el IEP, ya sea como instrumento para comprender el funcionamiento del Estado, sea como un factor para comprender la estructura social, o como un camino para pensar cómo tenemos un país con más y mejor desarrollo y más y mejor democracia. Y entonces, esa educación ha sido un tema que también ha atravesado, creo yo, la mayoría de las investigaciones hechas en el Instituto, desde la economía, desde la antropología, desde la sociología, desde la ciencia política y, por supuesto, desde la historia. Entonces, se imaginarán los satisfechos que estamos de poder juntar en esta ocasión estos dos grandes intereses académicos que han acompañado estos 54 años al IEP. La historia y la educación juntas para pensar el país, para pensar qué es lo que el pasado nos dice sobre este tema y, por supuesto, cómo esto nos ayuda en comprender el presente y tener las perspectivas en el futuro. Y estamos acá empezando el primer Congreso Nacional de Historia de la Educación, una iniciativa del Instituto, pero que a nombre mío y del Consejo Directivo queremos reconocer y agradecer que esta iniciativa se origina en una terca y vieja idea de Marcos Garfia, investigador de la casa, colega de trabajo, que hace algunos meses, ya desde el año pasado, le terminó de dar forma a esta idea de ir pensando cómo aglutinarnos, juntarnos unos días para poder reunirnos y, ojalá, formar una comunidad académica que nos permita seguir trabajando los temas de historia de la educación. Así que, a nombre mío y del Consejo Directivo, queremos agradecerle mucho a Marcos por esta feliz terquedad de sacar adelante esta idea. Marcos convocó a otra institución vieja, amiga del IEP, que es la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, y nos acompañó a pensar el Congreso nuestro colega Alex Loaiza y ahí empezamos a hacer algo que inicialmente era pequeño, luego empezó a crecer y a crecer, y aunque no parezca, porque todavía hay unas sillas vacías, les aseguramos que en un corto tiempo vamos a tener mucho más intercambio. Entonces, muchas gracias a Alex también por participar. Y, finalmente, queremos agradecer muchísimo a Natalia González, directora de actividades y comunicaciones del Instituto, que además de... en ella se sintetizan estas preocupaciones. Natalia es historiadora y además trabaja temas de educación y, por lo tanto, ha sido muy bueno para el Congreso que Natalia esté además en la dirección. Y agradecerle, por supuesto, a su equipo, a Katy Albújar, nuestro oficial de comunicaciones, y a Candela Rodríguez Lamas, también de la oficina de comunicaciones, y a Diego Sánchez, que como asistente de la dirección de actividades y comunicaciones ha estado batallando, por supuesto, al comité científico, a nuestros invitados internacionales y a nuestros ponentes y comentaristas que durante estos días vamos a tener. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y por ayudarnos a desarrollar esta agenda. Y ojalá que con esta reunión podamos ayudarlos también a desarrollar sus propias agendas y ojalá tener un mejor país más adelante. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muy buenos días con todos. Muy amables por estar acompañándonos en esta primera sesión de nuestro primer Congreso Nacional de Historia de la Educación. Gracias, querido Ricardo, que gracias a él, a su acogida, también este Congreso es hoy realidad. Y ahí a él hizo los agradecimientos correspondientes, así que no me hubiera gustado también decirlo yo, porque ha sido un trabajo de varios meses, donde junto con Alex Loaise y Natalia González, en reuniones y con todo el equipo después, intentamos darle forma a esto de la mejor manera para que les pueda hacer un espacio útil a nuestro público que ahora nos visita. Nuestro público está pensado no solo en docentes, también historiadores, científicos sociales, y si se puede algún funcionario público por ahí también, porque creemos, como decía bien Ricardo, el espíritu del IEP en todos los proyectos de investigación en los cuales se ha embarcado, de alguna manera siempre ha tenido la perspectiva histórica incorporada. Y nosotros, quienes venimos, Alex, Natalia y yo, de la disciplina, hemos querido además que eso sea mucho más visible. Entendemos que la historia, pese a las enormes publicaciones que se vienen dando en los últimos años, muchas de ellas muy llamativas y de gran acogida, finalmente han ido perdiendo otros espacios, como en la definición de las políticas públicas, por ejemplo, ya sea en la carrera docente, en el campo educativo, los textos escolares, y creemos que la disciplina histórica puede construir una serie de insumos que de alguna manera puedan permitir mirar un norte más claro. Obviamente eso se define en otros espacios, no es únicamente el académico, pero creo que nos corresponde a nosotros, como académicos, como investigadores, tratar de dar esas batallas. Y esas batallas se dan, creo, produciendo conocimiento. Y gran parte de los estudios que se presentan en estos cuatro días son eso, son producto de trabajos de investigación, de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado, en la mayor parte de los casos, pero también producto de la trayectoria de otros investigadores que tienen mucho recorrido en esto y que no sé si por la convocatoria nuestra han decidido darle perspectiva histórica a sus estudios que ya venían trabajando o ya lo tenían pensado, pero el asunto es que todo eso se ha conjugado, para fortuna nuestra, para terminar de elaborar este programa tan potente y tan rico que les vamos a ofrecer estos cuatro días. Entonces, yo, igual que a Ricardo, les digo, espero que estos cuatro días sean los más enriquecedores para ustedes. El Instituto de Estudios Probados ha hecho todo el esfuerzo por ofrecerles lo mejor de la producción científica reciente en el campo de la historia de la educación. Creemos que reunimos un grupo de investigadores muy heterogéneos, no solo de Lima, sino también de regiones y de distintas generaciones, además, y de distintos centros de estudios, universidades limeñas, universidades regionales, centros de investigación de Lima y de regiones. Y tenemos también cuatro invitados extranjeros que ha sido una fortuna que nos acompañan porque sus investigaciones creo que logran dialogar mucho con la realidad educativa del Perú en términos históricos. Y que todo esto, además, nos sirve para leer siempre el presente y soñar con un futuro mejor. Sean bienvenidos también y espero que disfruten y se enriquezcan estos cuatro días. Muchas gracias. Rubén, creo que podemos conseguir unos ventiladores para no morir achicharrados antes de la primera conferencia de José Bustamante, que todos queremos escuchar, así que gracias, Rubén. Bueno, vamos a empezar con el programa y además con un extraordinario inicio, queremos invitar aquí a la mesa a José Bustamante Bismara para que nos pueda presentar su primera conferencia y yo voy a presentarlo y, bueno, vamos a estar aquí con Marco acompañándolo, seguro yo me voy a bajar luego para ver mejor el PowerPoint y anotar. Quiero, con mucho gusto, presentar a José, que es doctor en Historia por el Colegio de México, es docente e investigador del Centro de Estudios Históricos de la gran e importante Universidad Nacional de Mar del Plata en la Argentina. Sus líneas de investigación son escuelas y maestros en el siglo XIX en Argentina y México y, por supuesto, vinculados a los archivos escolares. Es autor de Escuelas en Tiempos de Cambio, Políticas, Maestros y Finanzas en el Valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIX, publicado en el 2014 y las Escuelas de Primeras Letras en las Campañas de Buenos Aires 1800-1860. Con Karina Bianculi, Mara Petiti, Susana Suárez, ha escrito el Archivo Histórico Escolar, Escuela Cooperativa de Amuyén, ha editado con Alberto Martínez Boom la Escuela Pública del Maestro en América Latina, Historia de un Acontecimiento en los Siglos XVIII y XIX hace algún tiempo. José va a presentarnos la conferencia Archivos Escolares, Patrimonio e Historia de la Educación, Reflexiones y Propuestas de Intervención. Así que muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Lo recibimos con un aplauso y estoy seguro que vamos a gozar mucho de su conferencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Se escucha bien ahí, ¿no es cierto? Sumarse a los agradecimientos y expresar una enorme felicidad por estar acá compartiendo con ustedes este espacio de apertura, agradecerle explícitamente al Instituto de Estudios Peruanos y a la Universidad de San Marcos, a las autoridades y al Comité Científico, a los que han escrito ponencias acompañando esa iniciativa y a los que vienen a escuchar para tratar de enriquecer las actividades que hacen académicas o las reflexiones que fueran sobre este fascinante campo de reflexiones que es lo educativo, que nos involucra y nos interpele en tanto miembros de distintas comunidades. La lista de agradecimientos podría continuar, pero tenemos cuatro días para continuar haciéndolo, así que vamos a dejarlas para... Pero bueno, sobre todo a Marcos Garfias, a Natalia y a Alex Loaiza, que han sido quienes han pensado que podía ser interesante compartir alguna parte de mi trabajo. En tal sentido, un fuerte agradecimiento a ellos. Lo que yo les voy a compartir esta mañana es un trabajo titulado Archivos, Patrimonio e Historia de la Educación, Reflexiones y Propuestas de Intervención. Es un trabajo... ...que está pensado con tres partes. Una reflexión sobre Historia de la Educación, una parte más pequeña ligada al patrimonio y una tercera parte ligada a archivos, fundamentalmente a archivos escolares. Inicialmente, la idea mía, y dada la cantidad de asistentes que tenemos, vamos a ver cómo funciona, era no sólo compartirles algunas ideas y reflexiones historiográficas, sino ser muy insistente en la posibilidad de dialogar con ustedes en torno a, por lo menos, dos líneas de intervención práctica. Esto es, que no sea un mero raconto de reflexiones y propuestas de análisis historiográfico, cosa que, lo siento, voy a hacer en la primera parte, sino también ser muy pujante e insistente en cómo cada uno de los distintos espacios que ocupa, lógicamente, según la institución donde trabaja, según el lugar donde se desempeña, puede generar acciones de intervención en torno a estas propuestas de puesta en valor patrimonial. En este sentido, la reflexión que les voy a compartir se corre de una lógica más académica y verticalista e intenta poner en diálogo algunas propuestas de intervención. Entonces, más allá de que yo esté acá arriba y hablando con el micrófono, si necesitan plantear alguna pregunta, generar alguna consulta y fomentar el diálogo, yo voy a estar feliz de que lo hagamos y si no se da durante esta hora y media, estas dos horas de exposición, los aliento a que apunten lo que consideren interesante y continuamos el diálogo a los cuatro días. El nudo argumental de la exposición supone que estos tres temas que son tan distintos tienen un nudo articulador. Lo que voy a tratar de hacer en la presentación es fundamental, es articulación. la primera de estas partes, la primera de las partes, como les decía, voy a reflexionar sobre la historia de la educación en Argentina, fundamentalmente, pero esperaría que algunos de los nudos de esa reflexión sirvan para considerar historiografía de América Latina, pensando en el caso de México, que conozco mejor, o de otros países. Y en la reflexión historiográfica que propongo, articulo la forma en que se ha hecho, se ha llevado adelante la historia de la educación en Argentina, con el modo en que los historiadores o cientistas sociales se han vinculado a los archivos. Esa es como la propuesta de análisis que voy a tratar de sostener en estas referencias. Y de paso, que creo que puede ser enriquecedor, dar cuenta en este recorrido de algunas de las características del sistema de instrucción pública en el cono sur. El supuesto que acompaña a esta referencia, si ya estoy tomando el nombre de otro, que quizás... No, no pasa nada. El supuesto que acompaña a esta reflexión, como se expresa allí, considera que las formas de hacer historia de la educación y las políticas de preservación de archivo o acceso a los archivos condiciona el tipo de historiografía que se hace. Ese es un supuesto que sostengo a modo de hipótesis, tratando de articular el desarrollo. Bueno, cuando se piensa la historia de la educación en Argentina, se lo presenta como un caso muy exitoso de temprana alfabetización en lo que respecta a Latinoamérica. y la historiografía ha marcado como punto de referencia unas leyes muy tardías de fines del siglo XIX, o muy tempranas, según como se vea, fundamentalmente una ley de 1884, que es una ley de instrucción primaria, obligatoria, graduada, higienista, que se dicta en el clima de un orden conservador en lo político y liberal en lo económico. Esa ley de 1884 acompaña un proceso de consolidación estatal que encontraría en torno a la instrucción pública en un dispositivo que es el normalismo. Yo no sé si tienen ustedes mucha idea de qué es el normalismo, pero fundamentalmente son las escuelas normales de maestras y maestros que muy exitosamente llevan el positivismo, el método y una impronta laica a la escuela primaria. De la mano de escuelas en manos de maestras norteamericanas o maestros extranjeros este proceso se expande en forma federal, no estrictamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en las capitales de la República Argentina y muy rápidamente impacta en un proceso muy drástico de feminización de la docencia. La tasa de maestros varones desciende abruptamente en favor de un crecimiento muy fuerte de mujeres a cargo de la escuela primaria. Ese proceso va a ser acompañado por una paradójica situación muy bien analizada por colegas que hacen historia de género que es el empoderamiento de la mujer fuera del hogar pero a su vez su subalternización al ser consideradas con menores salarios. Es decir, al varón se le paga menos que a la mujer por el mismo trabajo. Entonces es una paradójica situación que no me voy a detener demasiado pero eso es el normalismo que es un concepto muy fuerte que acompaña a esta ley del año 1884 y junto a estos dos procesos hay un tercer elemento que me parece interesante para presentar un cuadro de situación de la historia de la educación en la Argentina que es un proceso geopolítico de conflicto entre la capital federal y la nación hasta 1880 Buenos Aires se mantiene como sede en la que son huéspedes las autoridades nacionales y luego un enfrentamiento bastante sangriento entre fuerzas de la provincia de Buenos Aires que querían mantener la jurisdicción y las fuerzas de la nación la capital federal se federaliza justamente en consecuencia la provincia de Buenos Aires pierde la jurisdicción sobre en ese proceso el estado nacional hace una impronta una movida muy fuerte de puesta en valor de edificios entre otros edificios estos son algunas de las escuelas palacio que en 1886 son inauguradas sobre todo estas dos el de la izquierda es hoy en día el ministerio de educación pero fue inaugurada como escuela graduada mientras que la de la derecha es otro modelo de arquitectura escolar pero que hablan de un estado que pone en infraestructura una puesta en valor muy fuerte y que habla de este orden conservador en lo político que va a buscar sostener una política educativa muy aperturista ¿no? en este clima ¿qué se escribe sobre historia de la educación y qué se hace? bueno estas escuelas el modelo de la escuela de la izquierda y la de la derecha en su arquitectura conllevan la posibilidad de tener espacios museográficos o archivísticos es decir se diseñan edificios que tienen esta 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 noción ¿qué se va a hacer efectivamente con estos archivos? es otro problema que el devenir histórico del siglo XX va a ir diluyendo y esos espacios van a terminar volcándose a aulas en torno al 1800 1900 no hay historia de la educación elemental escrita en forma sistemática más que profusas reflexiones sobre el sistema educativo esto es hay mucho intelectual que se vuelca al análisis de la historia de la educación pero no hay trabajos de historia de educación elemental hechos en forma sistemática si lo hay sobre las instituciones de educación superior hay dos trabajos muy importantes uno de Juan María Gutiérrez sobre los estudios superiores en Buenos Aires y un trabajo de Juan Garro sobre la Universidad de Córdoba pero la educación elemental no es historizada no es planteada como un problema que tenga que recorrerse desde principios del XIX para interpretarse cuando finalmente encontremos lo que puede considerarse el primer gran trabajo de historia de la educación argentina es en 1910 esto que está acá atrás es la reproducción de la tapa de un texto escrito por Juan P. Ramos que era un abogado luego se va a dedicar al derecho penal no va a seguir trabajando sobre estas cosas y es un trabajo editado por encargo del Consejo Nacional de Educación que estaba a cargo de José María Ramos Mejía y que se inscribe en un clima de época en el que el horizonte que yo les presenté en torno a la ley 1420 el normalismo y las escuelas palacio comienza a ser revisado ¿en qué sentidos? bueno al clima al calor del centenario del proceso de independencia ¿no? 1910 se cumplen los 100 años de la revolución de 1810 al calor de ese clima el liberalismo laico con el que había sido construido y puesto en marcha el sistema de educación e instrucción pública en Argentina va a comenzar a ser revisado por distintos factores la inmigración masiva tiene un papel muy destacado en trastocar algunos de los síntomas que pensaba esta élite conservadora que iban a desarrollarse la inmigración de italianos y españoles hace que la población argentina se altere y modernice drásticamente la urbanización y los procesos de cambio social son muy agitados prácticamente un 50% de la población que vive en las grandes ciudades ya sea Buenos Aires o Rosario es extranjera o hija de extranjera entonces uno de los grandes problemas que surge en torno a 1910 va a ser la apuesta por la nacionalización ya deja de ser una escuela cosmopolita o una escuela sin banderas y los himnos el idioma la titulación de los maestros extranjeros comienza a herirse en un vector significativo para condicionar el desarrollo educativo aquella ley de 1884 que era la ley 1420 es una ley en alguna medida muy cosmopolita en la que si se habla de idioma nacional o de geografía del territorio que no implanta banderas dentro del edificio escolar en torno a 1900 1910 ese escenario empieza a alterarse la elite conservadora tiene medidas de reforma social en distintos campos que quizás evita estallidos revolucionarios como en el caso de Porfirio y México pero a la ley de educación obligatoria de 1884 le va a seguir una ley de servicio militar obligatorio y eso va a culminar en una lectura de conjunto con una ley de electoral ¿no? que de voto que ya no es que pasa a ser un voto obligatorio esa reforma electoral culmina en 1912 y saca del gobierno a los miembros del orden conservador y asume una presidencia de otro giro ¿qué es lo que dice Juan Perramos en este libro? ¿y por qué me parece tan interesante? bueno este joven recibe viáticos y se va a recorrer el país anda unos 5 meses dando vuelta por las capitales de Argentina con ferrocarril funcionando bien y con viáticos recorre archivo por archivo y cuenta en el prefacio que está alrededor de una semana en cada ciudad haciendo un registro bien interesante como es de esperar narra que algunos de los archivos donde se encuentran han sido saqueados y en los estantes no se encuentra absolutamente nada eso lo lo comenta en el prefacio y no tiene no voy a pretender que lo lean desde donde están sentados este en algún momento dice los archivos han sido saqueados sin compasión dejándose en los estantes y cajones nada más que lo que no interesaba con un con un esfuerzo muy imaginativo de imaginar lo que no encuentra ¿no? porque si no lo encontró que sabe lo que había pero no importa el punto está en que además de este registro sobre los archivos él pone en valor el diálogo que encuentra con algunos viejos vecinos ¿no? y en un contexto de esfuerzo por hacer una cartografía muy profunda de la historia de la educación de 1910 a 1810 de cada una de las provincias el valor de la historia oral termina teniendo un lugar significativo ¿qué es lo que ofrece en la narrativa? bueno un relato lineal que da por descontado que en 1810 hay una nación argentina y que evoluciona paulatina y crecientemente hasta 1910 este asocia casi inmediatamente educación y escolarización cuestión que se naturaliza ofrece un esfuerzo muy fuerte por cuantificar y dar cuadros estadísticos del horizonte que va reconociendo y se lamenta cuando no puede hacerlo por no alcanzar una lógica estadística o racional que el estado moderno debería dar acerca de su pasado entonces la operación simbólica de apropiarse de ese pasado para empoderar argentina en 1910 se articula con estas con estas con estas ideas hay una cuestión metodológica interesante que en la obra Ramos incluye cuadros estadísticos de la educación en Salta en Tucumán en las distintas provincias del territorio argentino y ofrece datos de cuántas escuelas hubo para varones para mujeres y cómo va evolucionando él en el prefacio da cuenta de todos los problemas que tiene en la construcción de esos datos y sin embargo la historiografía argentina a lo largo del siglo XX en muchos casos ha tomado esta obra de Ramos como datos duros que valían ser replicados ahí hay una nota metodológica que los aliento a que tengan en cuenta que es no asociar la fundación de una escuela al sostenimiento de la escuela a lo largo del tiempo a veces es más interesante que saber cuándo se funda una escuela saber cómo va siendo la escuela no sé si me siguen en la observación quien trabaje periodos más lejanos en el tiempo esto lo va a ver muy es muy usual escuelas que se abren y se pierden en la estela de los tiempos sin tener continuidad ya sea porque el maestro se muda porque deja de haber niños que asistan entonces esa asociación de fundación y continuidad Ramos lo dice y alienta a que no sea replicado y sin embargo la historiografía lo ha tomado como tal al calor de este centenario de 1910 hay una otra obra que es algo anecdótica pero no es tanto no es del campo de la historia de la educación sino es un libro que se llama la historia la historia argentina contada para los niños en cuadros y es el primer libro que se edita en Argentina en el que las ilustraciones tienen mayor peso que el texto hay una correlación ahí bien interesante y es también significativo los autores son Imgoff que no es tan importante pero sí Ricardo Levene que es quien escribe este texto y ahí ven la lógica de cada una de las láminas son fotografías guaguatintas en las que se narra la historia argentina dando por descontado que Argentina existe por lo menos desde mediados del siglo XVIII hay una apropiación del pasado virreinal con el sello de una nación y narra distintos episodios en todo caso más adelante podemos volver a esto pero ¿por qué Levene es importante que era el autor del texto anterior? Levene en ese momento era un joven abogado como casi todos los de este periodo que va a formar parte de lo que podría marcarse como el siguiente momento la siguiente etapa historiográfica que les querría plantear él forma parte de una escuela historiográfica que se va a conocer como nueva escuela histórica que tiene su puesta en marcha hacia la década de 1920 y va a encarar la forma de producir conocimiento histórico con una vertiente bien diferente a la de las décadas anteriores ¿en qué consiste esta nueva lógica de hacer historiografía? bueno fundamentalmente Levene y Ravignani y Antonino Salvadores y la gente que forma parte de este grupo no son descendientes de los próceres no son hijos del club de los descendientes como Consorna le dicen van a ser de la pertenencia institucional a determinadas casas de estudios y del trabajo historiográfico profesional su carta de presentación en lugar de afiliarse paternalísticamente al abuelo o al descendiente de determinado prócer de la independencia ellos hacen historia siendo hijos o segundas generaciones de inmigrantes entonces vemos una serie de apellidos que ya no son Mitre o Vicente Fidel López o Saldías sino que son Ravignani el Levene son apellidos con otra impronta y lo que van a hacer junto a la profesionalización e institucionalización es un fuerte apego a un método historiográfico más duro en el que el punto axial va a estar dado por el documento el análisis del documento va a llevar a que un buen trabajo de fuentes deja de lado la necesidad de hacer interpretaciones esto no es algo bien rankeano que deben conocer con otra impronta en la historiografía peruana ¿qué sucede mientras tanto con el sistema de instrucción pública? ya en 1910 habíamos visto que hay algunos giros el consenso de la educación y la instrucción liberal había sido puesto en tensión al calor de la instrucción superior el punto más importante va a ser obviamente la reforma universitaria de 1918 que acá en Perú va a tener su impacto pero la ley 1420 de 1884 empieza a encontrar esfuerzos por ser reformada y ajustada esa ley va a tener una reforma importante en 1905 otra en 1917 y aquel consenso cosmopolita va a empezar a ser acompañado por un esfuerzo en otros sentidos y en este clima de revisión del sistema de instrucción pública las preguntas sobre el pasado histórico empiezan a multiplicarse dentro de esta nueva escuela histórica hay algunos autores que se abocan a la historia de la educación yo me voy a referir fundamentalmente a un tipo que se llama Juan Probst y junto a ello al calor de los 50 años de la ley 1420 en 1934 el Consejo Nacional de Educación hace un llamado a un concurso que tiene una respuesta muy fuerte se presentan unos 70 trabajos de los cuales se editan unos 10 15 sobre la dominación española y la educación la educación en el periodo del siglo XIX hay una profusión de trabajos sobre instrucción pública esos trabajos desde la mirada de quienes se abocan a esta forma de hacer historia de la lógica de la nueva escuela histórica van a ser denostados ¿qué es lo que sucede? bueno el tipo este Juan Probst critica duramente a quienes ganan o tienen segundos premios del concurso porque el manejo de fuentes y las operaciones historiográficas que hacen son deleznables entonces por ejemplo se 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 hace un debate una querella con un autor que se llama Adolfo Garretón quien reproduce un texto de Probst sin contextualizarlo y sin revisar la fuente bueno está esta 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 lógica junto a ello en una segunda faceta de este mismo periodo se instala en distintas instituciones de de educación media o superior en las escuelas normales la historia de la educación como asignatura o como cátedra eso hace que florezcan una cantidad que se produzcan una cantidad de trabajos de historia de la educación que tienen una fuerte capacidad de reproducirse esa historia de la educación en muchos casos critica la tradición laicista reafirma valores espiritualistas antipositivistas y nacionalistas en muchos casos se apega a historia de las ideas de la educación presuponiendo que la pedagogía es la forma en que las escuelas funcionan y sobre todo tienen una profusa reproducción circulan mucho no solo entre la década del 40 en que la religión vuelve a estar como materia obligatoria en la instrucción elemental sino van a ser reproducidos muy fuertemente en las décadas del 60 y 70 al calor de la dictadura militar algunos de estos textos incluso hoy en día siguen siendo materia de de estudio estoy pensando bueno el siguiente momento historiográfico y por fin nos vamos acercando un poco más en el tiempo está dado por la relación entre las ciencias sociales y la modernización en un primer campo y en una siguiente etapa que ya es posterior del periodo democrático creo que estos tres autores que les traigo a colación acá refieren algunas de las de las hipótesis más interesantes de la historia argentina en el campo educativo de los últimos 50 años son tres trabajos los que les refiero o más bien tres tres autores el primero de ellos quizás es el que pueden llegar a conocer algunos de ustedes es de Gregorio Weinberg Weinberg tiene un manual que que se edita recién en los años 80 pero que se escribe a lo largo de la década del 60 y 70 como dice el título es modelos educativos en América Latina lo que hace Weinberg allí desde las ciencias de la educación es dar cuenta de subjetivos y etapas de desarrollo muy al calor de la forma de producción de las ciencias sociales en los 60 de sujetos pedagógicos como el modelo pedagógico prehispánico tenía una impronta el modelo virreinal del modelo 19 allí Weinberg tiene una virtud enorme que es quitar la impronta nacional de su perspectiva y dar cuenta de un proceso mucho más amplio a su vez empodera y le da lugar a sujetos que habían sido obliterados por las historias de la educación más tradicionales desde Simón desde Simón Rodríguez hasta la forma de la educación prehispánica entonces corre el eje de la agenda de la historia de la educación y le da otra lógica es cierto no es una obra escrita con fuentes de primera mano lo cual hubiera sido difícil que suceda porque mayormente Weinberg esto lo escribe en el exilio él en 1966 debe renunciar a sus cátedras y se en Argentina percibido por el gobierno Longañía y se vincula fuertemente a organismos multilaterales entonces van a encontrar en su obra que él escribe historia de la educación afirmado en buenas bibliotecas recordando con lamento y pesar su biblioteca de Buenos Aires que no puede acceder y con informes agregados de la CEPAL o de organismos multilaterales algo parecido y algo distinto es el trabajo de Juan Carlos Tedesco Tedesco escribe este libro que está en la pantalla educación y sociedad en Argentina 1880 1945 lo escribe a lo largo de la década del 70 recién se va a publicar en los 80 muy parecido a lo que le sucede a a Weinberg este trabajo Tedesco lo escribe con una impronta sociológica análisis de la sociología de la educación incorporando términos marxistas sin por eso ser un análisis marxista mucho mucho de Gramsci construcción de hegemonía y afirma fuertemente sobre un caso nacional y no como en el texto de Weinberg con una lógica latinoamericana una hipótesis que es la la función política de la educación esto es desentiende el supuesto iluminismo y el desarrollo económico que habría detrás de los ideales educativos y asocia al sistema de instrucción pública a los intereses políticos de una élite hay una correlación entre política y educación muy marcada en algún sentido ¿cómo hace este trabajo tedesco? bueno hay algo más de trabajo de archivo más duro a diferencia del texto de Weinberg pero nuevamente son informes agregados sobre todo de la CEPAL y de memorias de ministerios hay algún tramo en el que analiza algunas revistas de educación pero nuevamente hay cierta lejanía con la producción historiográfica más dura de archivo que bueno que vamos a ver un poco más adelante el tercer trabajo que acá creo que hay un salto temporal y historiográfico que quizás debería ubicar a lo de la producción de Adriana Puygros en otra lógica son trabajos producidos a lo largo de la década del 80 y editados en la década del 90 es sin duda la historia más importante de la historia de la educación argentina son ocho tomos editados por la editorial Galerna coordinados por Adriana Puygros quien es acompañada por un nutrido grupo de académicos es un equipo ya no es un autor el equipo de trabajo de Adriana Puygros inscripto dentro de un programa que se llama APAL tiene un nudo en México y otro en Argentina pero que es un grupo de trabajo con vocación latinoamericana es un trabajo de corte federal que no se ciñe a lo que sucede en Buenos Aires sino que reconoce también lo que sucede en distintos espacios provinciales y en distintos territorios nacionales la gente que la acompaña y que escribe allí son por entonces jóvenes investigadores hoy todos ellos son mayormente investigadores consagrados y muy importantes en el campo de la historia de la educación argentina o de otras instituciones y es muy difícil dar cuenta de cómo en estos ocho tomos se construye historia de la educación pero yo voy a ser un poco cuidadoso y voy a dar alguna pista sobre todo ciñéndome a lo que Adriana Puygros trabaja en su primer tomo ¿qué es lo que ella hace ahí? bueno ofrece una interpretación del sistema de instrucción pública afirmado en fuentes en revistas en artículos de memorias no hay un trabajo de archivo de qué es lo que sucede en la escuela o en la vida cotidiana en los procesos de construcción del conocimiento o de gestión institucional es una historia de la educación con una fuerte impronta teórica en la que se ponen en valor alternativas pedagógicas frente a una idea de un estado bastante poderoso y capaz ella va por los márgenes reconociendo los actores que son desplazados por ese estado y los visualiza el caso de Carlos Vergara es uno de los que es más citado que es un inspector que en lugar de ser por sus ideas radicales desde lo pedagógico termina siendo desplazado y ella focaliza el nudo de la interpretación en estos sujetos así da cuenta de las alternativas pedagógicas que en muchos casos fueron desplazadas por un sistema hegemónico a mi juicio esa interpretación sobre la capacidad del estado necesita ponerse en tensión y ver cómo efectivamente funcionó leyendo lo que ella sugiere el normalismo por ejemplo es una máquina muy poderosa y sin embargo ese normalismo cuando lo vemos ponerse en marcha encuentra puntos que pueden complejizarse de todos modos no obstante esta referencia yo creo que el trabajo de Puygros sigue siendo sumamente valioso en estos tres textos o en estas tres obras que les referí que les comenté hay una una tensión adicional que querría observar o marcar que es que tanto Weinberg Tedesco como Adriana Puygros escriben desde el campo de las ciencias de la educación no sé no sé si lo han advertido pero hay un hiato hay una diferencia entre quienes hacen historia de la educación desde la historia y quienes lo hacen desde las ciencias de la educación no sé si eso acá en Perú se replica o si es una discusión que no tiene mucho sentido pero a mi juicio en los últimos años en la historiografía argentina esa diferencia tajante se va se va viendo desgranada y se va limando no hay diferencias tan profundas entre una tradición y otra hasta hace unos 30 años o 20 años los ámbitos en los que hablaban quienes hacían historia de la educación para cátedras de historia de la educación desde las ciencias de la educación escribían publicaban y enunciaban sus textos en algunos congresos en algunas revistas y en ciertos ámbitos de sociabilidad y los historiadores iban por otro mundo a mi juicio eso hoy en día se va desgranando otro de los desgranamientos que ya en la obra de Puyros se veía muy claramente es esa relación automática entre educación y escuela el lugar de lo público también es revisado los sentidos en que se interpreta el Estado comienzan a ser revisitados y con eso se corren algunas periodizaciones muy tradicionales y se abren preguntas acerca de distintos actores y nuevas temáticas en este clima historiográfico hay por lo menos dos campos que han tenido una fuerte revisión en los últimos años uno de ellos es el de la historia reciente esto es el pasado de la dictadura militar de 1966 a la actualidad hay muchos trabajos sobre ese periodo en muchos de esos casos acudiendo a la historia oral como herramienta de análisis y el segundo tema que ha sido muy significativamente visitado no solo desde la historia de la educación sino desde las ciencias sociales o de la historia es el del centenario de la reforma universitaria esto las fechas a veces hacen que se consiga financiamiento para los congresos y hace que 1918 vuelva a estar en Ciernas en este clima historiográfico hay cierta formalización o ya maduración de lo que es la sociedad argentina de historia de la educación ahí lo refiero como la SAE al calor de un anuario una revista que se publica periódicamente y de reuniones que se hacen cada dos años esa SAE nació articulada sobre todo a cátedras de historia de la educación ligadas a gente que hace historia de la educación desde las ciencias de la educación esa sociedad científica yo creo que ha tenido una maduración y un desarrollo cuyo resultados se ven por ejemplo el año pasado se reunió en Buenos Aires el ISCHE que es un congreso internacional que rara vez visita Latinoamérica pero lo había hecho en Brasil lo había hecho en México y se llevó finalmente a Buenos Aires y fue bastante interesante bueno qué hago yo en todo esto yo no hago historiografía yo no escribo cosas de historia de la historia de la educación yo lo que trabajo es siglo XIX temprano siglo XIX 1800 1860 el viernes les voy a dar una conferencia apasionante sobre eso mucho más entretenida que esto que dije de la historia de la educación o de las formas en que se hace historia de la educación y bueno para mover un poco qué es lo que estoy haciendo actualmente estoy cerrando un libro que es un diccionario de historia de la educación argentina que es un desafío editorial bien interesante porque convocamos con una colega a unos 50 autores que escriban unas 70 entradas sobre violencia escolar arquitectura escolar psicología y educación porteros es decir sobre las cosas más eclécticas que se les ocurran buscamos el autor que pudiera dar cuenta de una buena entrada sobre eso va a ser un trabajo muy polémico porque dejamos mucha gente fuera y muchos términos fuera siempre que se ven las obras se ve lo que falta y no lo que se hizo pero en todo caso será replicable y fue una estrategia de trabajo muy interesante y significativa suponemos que a fin de año va a estar impresa y luego va a tener una versión web a su vez estoy trabajando en cosas biográficas están más y menos desarrolladas y la tercera parte de mi trabajo como les decía es sobre siglo XIX yo termino un doctorado en México y me vuelvo a vivir a una ciudad que se llama Mar del Plata muy bonita ahí tienen Mar del Plata en la costa atlántica es una ciudad balnearia muy joven que crece con el siglo XX pero que no tiene historia en el XIX tiene vacas campo y algunos gauchos que no se dedicaban a hacer archivo ¿qué voy a hacer allí especializado en el XIX en una universidad pujante una universidad muy interesante pero que mis colegas hacen muy buenos trabajos de historia del turismo de historia de género de cosas muy pujantes pero que el XIX tiene eso me moviliza hacia una oportunidad problema que es la que les voy a contar a continuación que se vincula con el patrimonio y los archivos escolares esa falta de archivo se conjuga con una con una cuestión personal ligada a políticas de la universidad en la que trabajo que es generar desde las instituciones públicas impacto social esto es hacer trabajo científico de base complejizar los procesos históricos que analizamos desde lo económico demográfico geográfico pero en algún momento tratar de que lo que hacemos tenga impacto fuera de la institución en la que estamos inversos al calor de esa doble problemática viro hacia lo que constituye la segunda parte de esta presentación no sé si alguno tiene alguna pregunta alguna observación lo primero fue más historiográfico da cuenta del proceso de la historia de la educación de cómo se ha hecho historia de la educación en relación a los archivos y algunas pistas del sistema de instrucción pública en la Argentina pero si alguien tiene alguna pregunta yo voy a estar contento voy a respirar y sigo hablando luego quiero que lo más interesante que está señalando es justamente que ¿quieres? porque no te van a escuchar muchas gracias mi nombre es Rubén Comés Sánchez mi intervención en esta liga quizás no a preguntas sino a un comentario sobre lo que acabas de señalar considero que la educación como tal debe generar lo que tú acabas de decir generar un impacto social que realmente es lo que buscamos todos aquellos que estamos ligados de una u otra forma a la educación hay muchas investigaciones que se han hecho en el sentido de que la única manera de erradicar la pobreza es a través de la educación entonces considero que la parte que señalas es un punto de sumo interés para muchos de nosotros muchas gracias y quisiera que lo amplíes justamente por esa razón sí muchas gracias ahora en lo que continúo voy a tratar de responderle a Rubén dando cuenta de la intervención que llevamos adelante pero básicamente esta segunda parte de la intervención está orientada a algunos a dos vías una muy corta que voy a referirla muy brevemente que se vincula al cómo los historiadores dejamos un registro del trabajo que hacemos en los archivos es algo más etnográfico que al calor de lo que se hace en la historia de la justicia que es un área muy pujante de la historiografía contemporánea me parecía interesante pensarlo para la historia de la educación hay dos trabajos seminales para mí lo de Arlette Farg la atracción del archivo y un libro más reciente que se llama la vida en el archivo de Lila Caimari reflexionan desde la historia de la justicia cómo el cientista social vive en el archivo y es una reflexión etnográfica no sé si alguno de los asistentes tuvo tiempo de leerlo de Caimari pero que genera cosas bien sugerentes lo de Farg es algo más tradicional y quizás conocido pero me parecía pujante interesante tratar de dar cuenta de cómo vivimos el archivo desde nuestra experiencia como cientista social al calor de eso dos palabras sobre el trabajo de archivo que yo hice en el 19 sobre papeles del siglo 19 básicamente yo he trabajado en el río de la plata en tres espacios geográficos que son Buenos Aires entre ríos y Córdoba son tres provincias y la lógica de los archivos en el río de la plata es centralizada y aglutinada en las capitales de estado esto es los tres las tres fotos que ven a la derecha son los archivos de Córdoba el de arriba a la derecha Paranal del medio y Buenos Aires el de abajo probablemente el de Córdoba sea el archivo más moderno que existe en Argentina hoy en día es un edificio construido para el bicentenario del 2010 terminado en el 2015 y empezado creo que en el 2005 pero terminado durante mucho tiempo esos 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 legajos estaban muy difíciles de ser consultados porque el edificio no estaba en condiciones pero hoy en día es un espacio magnífico pero que encuentro yo como historiador bueno encuentro que la lógica para reconstruir lo que sucede en las escuelas de la provincia y no de la capital de la provincia sino del conjunto solo la puedo reconocer a partir de un acercamiento a los archivos de las capitales mientras que en el caso de México en el valle de Toluca para este mismo periodo post 1820 a 1850 a 1860 los archivos centralizadores tienen mucho por decir el archivo general de la nación el archivo histórico del estado de México pero lo más pujante a nivel y lo más efervescente a nivel archivístico lo encontré en archivos históricos municipales estos edificios algo más humildes en algunos casos en pésimas condiciones de conservación tienen documentos del siglo XVIII o del temprano siglo XIX ¿por qué en un lugar lo municipal es tan importante y en otro estatal tan centralizado? bueno tiene que ver con la implantación de la constitución de Cádiz en 1812 estacionada en España y adoptada en Nueva España que luego de 1824 con la independencia de México va a continuar con una fuerte impronta municipalizadora de la educación elemental mientras que en el caso rioplatense el asunto termina siendo mucho más centralizado y aglutinado en las capitales de provincia esta forma de encontrar el archivo acompaña la interpretación que tenemos sobre el pasado entonces es algo que uno no se da cuenta cuando llega al archivo y ve que determinada arquitectura o determinada disposición de los documentos nos condiciona en la lectura del pasado pero a fin de cuentas termina haciéndolo es como el supuesto que acompañaba la lectura historiográfica que les hacía al principio y que con el recorrido que hice esperaría haber demostrado y yo alentaría que no sé no tenemos la cultura o por lo menos en Argentina y en México lo que conozco no tenemos la cultura del cuaderno de campo cuando vamos al archivo pero hay notas etnográficas que si no las hacemos a tiempo después se pierden se pierde el valor y los aliento a que los que no los convenza con la siguiente parte por lo menos se llevan esa ¿cuál es la siguiente parte? bueno la siguiente parte de la intervención da cuenta del afán y el esfuerzo por volver el archivo histórico escolar como un espacio de intervención en el clima de cuestión personal que les narraba hace un momento volver a una universidad pujante pero universidad de provincia con problemas historiográficos que en ese espacio académico tiene colegas muy interesantes que trabajan pero no hay archivo o espacio para desarrollarlos es cierto el mundo de la digitalización nos ayuda a que saquemos 300 o 500 fotos en un archivo y nos las llevemos y hagamos el trabajo de análisis en otro lado pero tiene muchas limitaciones en ese contexto planteo junto a un par de colegas una hipótesis que es como un eslogan con el que cuando voy a pedir financiamiento lo digo muy gráficamente que es que todas las escuelas tienen papeles o tienen acervo digital fotográfico lo que se les ocurra pero pocas muy pocas tienen archivo o archivo histórico ese es como el nudo que movilizó el equipo que 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 se articula a una ausencia de una cultura en la que se ponga en valor el el cuidado y patrimonio escolar y que se combina no sin cierta paradoja con la existencia de instituciones que que no son contrarias a que eso suceda esto es aunque hay cierto desdén por poner en valor los papeles que están tirados en el rincón no es porque tenga mala voluntad la institución sino porque no hay nadie que se ponga a hacerlo entonces una pesimista evaluación acerca de las condiciones de resguardo y conservación se combina con esta relativamente aceptable predisposición de comunidades educativas se suma a a a a a visualizar este asunto patrimonial como un problema en el que el patrimonio lo interpretamos al compás de un texto que no sé cuántos de ustedes habrán visto pero que estaban en el programa de Jeanne Davalón que no se afirma en lo tangible o en lo intangible como elemento que determina qué es patrimonio sino que se preocupa por el proceso de patrimonialización ¿sí? no importa tanto si el ventilador es patrimonio consagrado por la UNESCO o si algo intangible como el viento que despide lo es sino lo que importa es cómo las comunidades y los individuos las mujeres y hombres que habitan determinados espacios sociales ponen en valor ese proceso al compás de esa definición quizás a ustedes lo de patrimonio estaba revisando lo que se imparte en San Marcos y patrimonio es parte de la currícula pero en Argentina patrimonio no es parte de la currícula de historiadores porque patrimonio usualmente es un campo de intervención de arquitectos de arqueólogos antropólogos abogados pero los historiadores como que tienen otro otro perfil y no se involucran en esto al compás de este diagnóstico de la visualización de este asunto como un problema organizamos un plan de intervención una 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 posibilidad de tareas que fueran factibles porque éramos un equipo de trabajo que no teníamos experiencia muy fuerte en este en este en esta área organizamos un equipo interdisciplinario en el que hay gente de ciencias de la información de antropología y sobre todo este encontramos una muy buena recepción en alumnos de carreras de grado esto es alumnos que estudian profesorados en historia en en ciencias de la información básicamente algún economista en alumnos de universitarios encontramos un caldo de cultivo interesante que se sumaron al equipo y tuvimos que poner cierto coto porque resultó ahora voy a tratar de explicar por qué bueno y buscamos asesoramiento dado nuestra falta de preparación como archiveros en torno a este campo encontramos asesoramiento en instituciones latinoamericanas y argentinas en latinoamérica sobre archivos escolares hay mucho y en argentina hay bastante lo que voy a narrar a continuación no es un diagnóstico del conjunto sino una mera cala de dos o tres experiencias que por algunos motivos me parecen muy significativas la primera de ellas es lo que se ha hecho en Brasil María Cristina Meneses es una colega brasileña que ha puesto en valor el archivo de la escuela normal de Campiñas es una escuela que tiene más de cien años y ella es la que ha promovido y coordinado una red que tiene vínculos en congresos y sobre todo una revista de publicación periódica que es esta revista iberoamericana de patrimonio escolar o algo por el estilo María Cristina Meneses es una referencia sin duda para que se den una idea de lo que ellos hacen en Campiñas llegan a tratar los documentos históricos con procesos voy a decir algo que no entiendo bien así que disculpen con hidrógeno para quitarle los hongos yo cuando lo vi me quedé así pasmado porque lo nuestro es mucho más voluntarista y no es que no sea profesional pero si con un nivel de acercamiento a la conservación y al cuidado de los documentos bastante más básico le sacamos los ganchitos el nylon los limpiamos pero bueno ponían en proceso de no se que hacían con hidrógeno y los papeles yo no lo podía creer pero bueno es muy profesional y muy interesante el trabajo también es muy interesante lo que se ha hecho en Chile en Chile hay un programa de archivos escolares que a raíz de alguno de los numerosos terremotos que hubo el patrimonio de archivos de liceos que son escuelas preparatorias en su mayor parte creadas fundadas a fines del siglo XIX o mediados hay unas fotos muy no las pude traer muy significativas de cómo había quedado el acervo patrimonial tras un terremoto todo parecía un cuadro de Picasso y el trabajo que han hecho desde Chile en la puesta en valor de estos archivos es muy interesante y el tercer trabajo que me parece interesante referir es el de México en el que hay un esfuerzo por visibilizar el patrimonio de escuelas medias o superiores sobre todo normales en esta página se puede descargar el cuadro de clasificación y un inventario de cada una de las escuelas que están en el caso de Perú si hay procedimientos o intervenciones parecidas yo no lo conozco entonces pecaría de esperaría que aprender ¿no? pero esperaría no meter la pata diciendo no diciendo nada y que haya algo muy fuerte y que no lo nombre en todo caso disculpa si así lo fuera en Argentina el panorama es bastante efervescente hay muchas o muchas no dos o tres universidades que han empezado a hacer de su acervo archivo histórico que lo han empezado a visibilizar y hacer factible de la consulta hay un programa que para mí es muy importante que se llama MEDAR que depende del Ministerio de Educación que ha intentado formar una red federal de archivos escolares en el que está inscrita alguna de las experiencias en las que yo estoy involucrado y hay otras experiencias hay otra experiencia que se llama Huellas en la Escuela que no depende de la nación sino de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires es interesante como en los centros urbanos más importantes de nuestros países se articulan programas y propuestas que en el resto del país parecen inviables entonces en la capital federal tenemos esto del MEDAR y tenemos Huellas en la Escuela que son muy empujantes e interesantes pero en el resto no tanto al compás del MEDAR y de Huellas en la Escuela hay puestas en valor en escuelas normal de Quilmes en algunas escuelas privadas como el Colegio World esto es Huellas esto es lo del World y este es el normal de Quilmes bueno ¿qué nos dice este panorama? lo de México lo de Chile lo de Brasil lo de el Medar lo de Quilmes uno de los diagnósticos que nosotros advertimos y nuevamente haciendo de la limitación virtud es que el foco de la puesta en valor y de resguardo patrimonial está dado en escuelas centenarias prestigiosas preparatorias normales o superiores en universidades pero el segmento de la educación elemental y no necesariamente centenaria no estaba visibilizado como un patrimonio que valiera la pena ser puesto en valor me siguen son como desplazamientos en los que Bustamante va tratando de acomodarse para hacer del proyecto que postula algo innovador y significativo cuando también tiene parte de acomodarse a la realidad en la que estoy viviendo no les propongo un proceso de intervención que rompa con estructuras que haga algo sumamente difícil de hacer como lo que hace la colega de Campiñas con la conservación de papel a través de procesos de hidrógeno sino lo que los aliento es visibilizar los espacios en los que trabajan como espacios en los que siempre hay un rincón lleno de papeles que nadie sabe bien que hay se supone que hay políticas de guarda de determinados legajos se supone que hay documentos que a los 5 años el gobierno nos dice que se pueden expurgar hay otros que a los bueno eso se complejiza porque hay un momento en el que los papeles se guardan y el que los guardó no vio que los cambiaron de lugar y el que vino después ya ni sabe que es pero no lo tira por si es importante y a los meses o años la pila de papeles se va acumulando y en las instituciones educativas somos muy buenos para que lo que no es problema nuestro dejarlo porque no quiero que sea problema nuestro entonces la apuesta de esta intervención va por ese lado ¿no? es visibilizar el patrimonio escolar como un nicho de oportunidades articuladas a políticas factibles de intervención y no a proyectos desmesurados ¿sí? que es genial si los pueden hacer si tienen capacidad financiamiento y conocimiento para llevarlos adelante pero que también se puede correr y desplazar el foco hacia apuestas un poco más sesgadas limitadas pero no por eso menos valiosas nosotros lo que hicimos está centrado en dos escuelas primero y en una tercera después este es un acercamiento un poco más cuidado a a la ciudad de Mar del Plata como ven tenemos mucho mar y muy bonito pero muy frío muy muy frío este y lo que buscamos es intervenir en escuelas que tuvieran distinto tipo de gestión la primera de ellas que fue el punto inicial de la propuesta es esta escuela cooperativa Muchen que es una escuela el sistema de instrucción pública en Argentina es de gestión provincial no es nacional y dentro de cada provincia hay escuelas públicas financiadas por el estado en un 100% y hay escuelas privadas a veces subvencionadas y a veces no pero que la gestión no es pública sino que es privada esta escuela es un caso bastante raro porque es de gestión privada pero que los dueños no hay un dueño que tiene la llave de la escuela sino que son dos padres los padres son asociados con una lógica muy socialista y algo utópica llevan el cooperativismo hasta las aulas entonces hay decisiones que se toman en forma asamblearia bueno entonces en esta escuela fue el primer foco en el que decidimos tratar de hacer pie es una escuela que tiene solo 30 años fue fundada en 1986 y como en el 2016 cumplían los 30 años de vida les parecía genial que se ponga en valor el archivo nos dieron la llave y nos pasaron muchas responsabilidades acerca de hacer con ese patrimonio en ese sentido fue una muy buena primera experiencia porque era una institución muy aperturista muy bien predispuesta la siguiente intervención ha sido también muy buena está en curso de ser editado el inventario de esta escuela se llama Jumbel es una escuela de gestión mutualista ahí si tenemos que buscar un dueño el dueño es un sindicato son empleados municipales que con parte de los fondos del sindicato financian una escuela para hijos de los empleados municipales fundamentalmente este tipo de institución también es considerada como de gestión privada y la tercera escuela que está más provisorio lo que estamos haciendo y apenas hay un diagnóstico apunta a esta escuela que es una escuela rural está ubicada en hoy ya es un pueblo pero es considerada escuela rural está ubicada en Mar de Cobo lo que ven es el edificio de la biblioteca que hacia 1950 era la capilla de una estancia y que con tal de que no se hagan aulas dentro de la biblioteca desde la escuela hicieron una movida para declararlo patrimonio histórico y hoy en día en esa antigua capilla todavía se resguarda un muy buen espacio de biblioteca y por eso ha sido factible la posibilidad de llevar adelante esta intervención en torno al archivo escolar esta es más antigua es de 1954 y bueno está muy verde todavía lo de la posibilidad de intervenir en torno a ella el trabajo de intervención es un tanto aburrido esto pero es transformar los papeles en un archivo darle forma a un cuadro de clasificación perdón digo es un tanto aburrido a la gente de archivología o de bibliotecología les apasiona por suerte tenemos colegas que a ellos les parece apasionante hacer un buen cuadro de clasificación hacer un inventario un pre-inventario un inventario ser muy cauteloso con las tareas de limpieza capacitar mucho a los alumnos que nos acompañan en el proceso para que esas tareas se van llevadas adelante bien este estas son algunas en algún momento del proceso de inventariado y de clasificación tuvimos un intento de digitalización soy algo escéptico acerca de cuán bueno en estas etapas de puesta en valor patrimonial sea llevar adelante la digitalización en todo caso se puede dialogar pero a fin de cuentas el papel ofrece un resguardo a futuro que el formato digital parece una esperanza y una ilusión y creo que en el mediano o corto plazo termina siendo una ilusión porque si lo digital no se pone al día de acá a 5 años termina siendo una cinta de VHS que ya no sabemos dónde reproducirla y el DVD tan bonito que podemos tener hoy de acá a 15 años si no se actualiza en cambio el papel está junto a este proceso de cierto escepticismo lo bueno de la digitalización es que es relativamente fácil conseguir fondos ¿no? entonces se puede plantear un proyecto de digitalización y hay algunas vías para conseguir fondos que en caso de que uno plantea fondos para hacer un archivo y no no funciona tanto pero bueno ahí andamos y la segunda pata muy interesante desde las ciencias de la información a la archivología estuvo en la base de datos que hicieron unas colegas Susana Suárez y Rocío Aguilera que es pasar la base de datos muy rústica y elemental que habíamos hecho en un Excel a un programa que se llama ICATOM del cual yo sé muy poco pero que es un programa de acceso libre y que permite la carga de datos en forma muy fluida en el curso de esta experiencia hubo una hipótesis una idea que acompañó a esta idea de que todas las escuelas tienen archivo histórico pero tienen papel una segunda idea muy pujante que se transformó en uno de los movilizadores del emprendimiento que estuvo dada la consideración del archivo histórico como dispositivo pedagógico ¿sí? es un es un nudo explicativo que nos parecía muy interesante que no lo planteamos como como elemento movilizador desde un inicio sino que se dio casi sin darnos cuenta ¿y qué supone esta hipótesis de pensar el archivo escolar como dispositivo pedagógico? bueno supone sumarlo como ya saben las escuelas tienen a veces laboratorio biblioteca sala de música gimnasio o patio para que hagan gimnasia pero no existe en el horizonte educativo el planteo del archivo histórico como un lugar de aprendizaje y a través de la experiencia que hemos tenido en estos casos eso lo visualizamos en forma muy potente ¿para quién ese espacio de aprendizaje? bueno en primer lugar para posibles alumnos de las preparatorias o de los secundarios que estén en estas instituciones ¿no? en en alguna de estas escuelas los docentes a cargo de los cursos de de historia y de una segunda materia que tenía un título algo así como en el que los alumnos tenían que hacer un trabajo de investigación los mandaron a los alumnos en forma curricular a que hagan investigación con entrevistas y con material del archivo ¿no? usar el archivo histórico como insumo para potenciar entrevistas a padres asociados o ex docentes y que complementaran necesariamente la entrevista con el registro del archivo con algo del archivo era como una de las consignas y en ese trabajo se les exigió a los alumnos de este secundario que en la evaluación final que hacían en grupo hubiera dos dos resultados por un lado que la entrevista la desgrabaran la copiaran y entregaran el registro taquigrafiado junto al material digital de la entrevista lo cual los alumnos lo vieron como algo sencillo y cuando tuvieron que desgrabar la hora y media de la entrevista se querían matar porque lleva mucho mucho tiempo y la segunda parte de la evaluación estaba dada porque los alumnos con el material de la entrevista y lo del archivo histórico presentaran algún tipo de registro en el formato que se les ocurriera hubo quienes hicieron algún video hubo algunos que hicieron un panfleto muy rudimentario hubo un poco de todo fue una entrevista fue una experiencia muy interesante para pensar el archivo histórico como un dispositivo pedagógico junto a estos bueno eso acá hay parte de las de las entrevistas el siguiente punto de referencia con alumnos es con los alumnos de la universidad ¿por qué? bueno algo les adelanté hace un rato los profesorados de historia que es donde yo más me muevo tienen un problema en Argentina o una característica que es que el alumno termina el secundario o la preparatoria ¿a qué se les dice secundario o preparatoria? secundario bueno entonces estamos hablando de lo mismo cuando terminan el secundario y ingresan a la universidad tardan unos tres años cuanto menos en ingresar a las prácticas profesionales hay un espacio de aprendizaje disciplinar en el que el alumno estudia historia europea virreinal argentina y recién vuelve como profesor o como futuro profesional docente a los tres años cuatro años de cursar la universidad ese ese yato a veces es un paréntesis que se extiende un poco más de dos o tres años y es muy largo y lo que se aprende en la universidad sobre el sistema educativo se afirma en políticas muy interesantes de política educativa pedagogía didáctica pero resultan algo de conocimientos macro o algo alejados del universo del sistema de instrucción pública más cotidiano en tal sentido acercarse a este tipo de proyectos de intervención en escuelas desde el archivo nos corría de la necesidad de que el alumno haya cursado determinadas materias para volver al sistema educativo es decir un alumno que está en cualquier etapa de su carrera puede volcarse a la puesta en valor del patrimonio la conservación de las escuelas y ofrecía a quienes se acercan al archivo una mirada muy inductiva y cejada pero muy potente del sistema educativo claro no es lo mismo lo que uno aprende en pedagogía que tiene conocimientos de la política educativa mucho más acabados del sistema en general pero cuando uno ve la carta del maestro peleándose con el director o del padre regañando a determinado hay una potencia explicativa que por más que sea muy inductiva y muy cejada tiene un valor muy fuerte para estos alumnos a tal punto en que nunca nos faltaron alumnos de grado que adhonoren y con buena voluntad se acercaran se capacitaran y se involucraran en estos proyectos en este sentido sin estos acompañantes de este proyecto hubiera sido inviable y la tercer pata de pensar el archivo como dispositivo pedagógico está dada por una iniciativa que no hemos desarrollado que apenas hemos pensado que es buscar la forma de que alumnos de primaria se vinculen con el archivo histórico estamos ensayando algunas ideas pero todavía no las pusimos en marcha no sabemos bien si va a llevar a buen puerto esa vocación o va a ser un ensayo infeliz pero bueno ahí veremos algunos niños que podamos convencer de meterlos adentro del archivo y ver que pasa finalmente lo de producir y poner en valor patrimonio educativo para en torno a estas escuelas ha terminado siendo también una instancia de capacitación para los investigadores que estamos involucrados en ellos el archivo como dispositivo de aprendizaje para los investigadores ya formados doctorados con trayectoria docente que se involucraron en el proyecto terminó siendo una instancia de aprendizaje fundamentalmente porque quienes venimos de las ciencias sociales solemos o lógicamente advirtamos al archivo a partir de una serie de preguntas uno piensa al archivo pensando en el conflicto social en problemas financieros en lo que sea que a ustedes los movilice como preguntas y hubo un aprendizaje muy duro pero muy necesario que es que cuando se hace archivo las preguntas del cientista social no importan y lo que importa es la clasificación archivística si uno hace un archivo pensando en las preguntas que le interesan a Bustamante ese archivo no le va a servir al que venga a consultarlo luego a no ser que quede sesgado por las preguntas de Bustamante y hay una operación de aprendizaje muy interesante que es correrse y desplazarse y tratar de tener una lógica no como investigador que hace una investigación científica y social sino un trabajo de otro orden y ahí la gente de archivología nos ha dado muchas lecciones y hemos aprendido muchos de los propios errores que hemos llevado adelante bueno parte de los desafíos de esto ha estado en generar en torno a los archivos de estas experiencias que les narraba en la ciudad de Mar del Plata la posibilidad de que se conserven y se sostengan a lo largo del tiempo ahí hay una apuesta muy clara de quienes compartimos el proyecto de que no va a ser nuestro trabajo conservarlo y sostenerlo sino de la propia comunidad educativa en la que estos archivos quedan no hay una lógica de archivero a futuro sino de intervención social y generar impacto social desde la universidad hay una fuerte apuesta por la apuesta en valor del patrimonio en el que estamos involucrados ya sea con el diseño o la puesta en marcha de los archivos pero también con la lógica etnográfica que les refería hace un momento en esta intervención a su vez aquella tensión entre hacer historia de la educación desde la historia o desde las ciencias sociales he buscado tratar de ponerla de dejarla a un lado y de ir superándola si es que en algún momento ha tenido peso y finalmente alentarlos a hacer buena historia de la educación pero generando impacto social en lo que hacemos tratando de que lo que se discuta tenga fuerte asidero y que sea bien fundamentada reflexiva y profunda pero que en algún lugar haya parte de lo que hagamos que salga un poco del marco más académico institucional y tenga un impacto más allá de eso si no los terminé de dormir sigo hablando pero en principio esto era lo que tenía para compartirles y bueno seré muy gustoso de responder lo que se les ocurra muchas gracias por su paciencia buenas tardes si hay preguntas buenas tardes José muchas gracias por tu intervención muy ilustrativa al comienzo de ella tú planteabas como una suerte de hipótesis que el archivo o el desarrollo de la archivística condicionaba un poco las formas de hacer historia entonces quería volver a esa hipótesis tuya para ver si nos puedes ampliar un poco la idea de cuál ha sido el impacto del desarrollo de la archivística en los colegios y bueno en general en Argentina sobre esta forma de hacer historia y en las concepciones que se tienen sobre la historia argentina y quizás también en las políticas educativas que llevan una determinada concepción de la historia a los colegios no sé si esto desborda tu participación ahora pero si puedes darnos algunas luces sobre eso te agradecería como tú quieras a ver Gregory no es cierto muchas gracias por la por permitirme volver a algunas de las cosas que fui diciendo y que si no vuelvo esta idea de la la forma de hacer historia condicionada con el acceso a los archivos se articula con una hipótesis y un supuesto de que en las sociedades democráticas el acceso a los archivos y el acceso a la información pública debería ampliarse hay como un supuesto en la archivología en tal sentido en el mismo campo se podría presuponer que los interrogantes que haga la gente de ciencias sociales o de historia no estén condicionados por la agenda de la apertura del archivo sino por los intereses de la sociedad que interroga el pasado sin embargo los archivos son ámbitos en los que se obliteran se cierran o se abren posibilidades de preguntas hay archivos que son clasificados y que no tenemos acceso hay archivos que ni siquiera son clasificados porque son destruidos o olvidados con una mirada optimista esperaría que la consolidación de los gobiernos democráticos lleve hacia una mayor apertura y posibilidad de acceso a los archivos con una mirada más escéptica recordaría que estamos en Latinoamérica y que eso puede suceder o no la digitalización es como como un campo que abre algunas puertas que genera lo cita Lila Caimari en algún momento que me parece muy lúcido archipiélagos en los que en lugar del archivo y el documento ser un objeto valioso en el que había una economía de escasez la cantidad de información ha pasado a tener un volumen creciente y muy fluido esto es cambia la forma de hacer historia en el que en lugar de tener unos pocos documentos sobre determinado periodo la masa de información que hay corre el juego de la de la interpretación como políticas públicas desde lo educativo no hay puestas en valor en tal sentido este tipo de intervenciones se acompañan con algunos programas en el caso de Argentina que son programas muy bonitos pero que tienen asidero en lugares muy específicos y no generalizados no sé si me explico el medar o huellas en la escuela apuesta a una a una política que que replica en una escuela en toda Argentina o en dos o en tres pero son son menos de las que de las que esperaríamos y que esperemos que en un futuro se multiplique no sé si te respondí o me fui por otro lado digamos que mi interés iba más mi interés iba más un poco en el impacto del desarrollo de estos de estos proyectos en una nueva manera de entender la historia ¿no? bueno lo veremos yo creo que sí por ejemplo hay un trabajo que a mí me me gustó mucho de una colega que se llama Luz Ayuso ella trabaja sobre escuelas de gestión obrera ligadas a los ferrocarriles y retoma alguna de las hipótesis de Puygros desde las ciencias de la educación y hace un muy buen trabajo de archivo gracias al acceso a archivos que antes no estaban yo creo que eso se irá multiplicando con el correr de las investigaciones pero no sé si tengo herramientas para hacer un diagnóstico que nos permita otro ámbito en el que los archivos históricos se están multiplicando es en las universidades yo creo que ahí hay un ámbito educativo que no puede correrse de la apertura de sus archivos en Argentina Rosario Córdoba Buenos Aires hay políticas de puesta en valor tanto para periodos candentes de la historia argentina por la dictadura y el pasado autoritario como para periodos más remotos en el que en principio no son políticamente tan no parecerían tan importantes pero que con buenas preguntas pueden pasar a serlo ¿sí? Sí Buenas tardes Buenas tardes Quería hacer una reflexión y a la vez una pregunta en nuestro medio poner en puesta en valor el patrimonio de la escuela no es una costumbre y menos en la escuela pública y eso es quizás por la falta de infraestructura y por la falta de presupuesto me refiero al PBI ¿no? para la educación pero lo que quería también comparar es el sistema educativo o el enfoque argentino con respecto al enfoque peruano puesto que aquí en Lima por ejemplo la mayoría de la población estudiantil prefiere la escuela privada que la escuela pública en cambio en Buenos Aires es al revés la mayoría de la población en Buenos Aires prefiere la escuela pública que la escuela privada ¿cuál es el enfoque? ¿cuál es el éxito del enfoque argentino ¿no? para poder haber logrado eso ¿no? en la educación en su país gracias es una pregunta bien compleja y bien interesante parte de la refería acerca del sistema de instrucción pública a fines del siglo XIX con esa ley 1420 es como un hito que marca un parteaguas los índices de alfabetización al compás de la inmigración masiva son los que habrían es decir ¿por qué en Argentina la alfabetización crece tan tempranamente y en forma tan pujante? por la apuesta que hace el Estado pero se presupone que los hijos de los inmigrantes tienen una vocación de desarrollo que los vincula a las escuelas ahora la tensión entre la educación de gestión privada y de gestión pública es bien compleja que luego de 1990 para acá el calor de las políticas de neoliberalismo y de desfinanciamiento en Argentina se van viendo modificadas la escuela pública es un horizonte que fue muy importante pero que muchas familias de clase media van dejando de lado y apostando por la educación privada ese bonito horizonte tan valioso desde el imaginario social que usted traía muy bien a colación no estoy seguro que se pueda sostener en el tiempo el Estado desfinancia la escuela pública deslegitima a los maestros y ponen entre dicho hoy en día los sindicalistas no hay una apuesta del Estado nacional o provincial por sostener la escuela pública a futuro sino más bien mantenerla pero no estoy seguro de que políticamente vaya a sostenerse a largo plazo las universidades la escuela media y la escuela primaria encuentran muchos problemas de infraestructura y de sostenimiento a mediano o largo plazo así que no me extrañaría que ese horizonte en favor de la escuela pública se tensione vean un diario de Argentina hoy en día y los problemas en torno a la educación pública se multiplican si bien es cierto que la titulación de una universidad pública el título de grado que se obtiene sigue estando reconocido en el mercado que en definitiva es importante pero las condiciones de infraestructura no son buenas las condiciones de los salarios docentes continuamente se ven puestos en entredicho etcétera no estoy seguro de que ese pasado nos articule a un futuro no sé si la respondí nuevamente alguna otra pregunta buenos días yo estuve hace más de 15 años por Buenos Aires en varias oportunidades en la época del cacerolazo y me llevé una impresión y hacia eso viene mi pregunta encontré bueno en principio fui con la idea de comprar remates a Rosario y Buenos Aires en una situación similar como lo que pasó con Alan en el primer gobierno y con Fujimori que es nuestro país en la cual si estabas con efectivo compras buenas cosas a buen precio eso no encontré en Buenos Aires no encontré en Rosario el empresario argentino no tenía esa lógica de deshacerse por liquidez de sus activos quizás tendría que haber buscado más clientes no estuve hasta mes y medio en búsqueda y otra impresión al respecto fue que no no encontraba que los taxistas allá eran bien cultos bien leídos se conocían la historia y con nombres y apellidos de las calles cosa que en nuestro país no sucede acá conversamos con alguien tiene que ser historiador profesor para escuchar más de nuestra historia pero en Buenos Aires y en Rosario hasta un un argentino que está en un grifo trabajando conocía su historia son bien charlatanes los argentinos bueno también también es cierto pero reflejaba un tanto de que había un nivel de lectura mayor a otras naciones como nuestra y ahí viene la consulta aquí estoy hablando de la época de Casuelas el 2002 más o menos la consulta la inquietud si respecto a ahora 15 años después esa idiosincrasia en la argentina que no sé si era promedio pero de los diferentes sectores que visité incluso asistí a una charla en la UBA a las clases de los cachimbos puede ver la infraestructura a la cual te refieres mala realmente estoy hablando hace 15 años sigue siendo la misma probablemente entonces la consulta es aquí crees que ese nivel de lectura en el argentino ese orgullo al que lo conocemos característico a toda Latinoamérica del argentino y hasta cierto punto en algunos niveles soberbia con todo respeto José pero se esté dando estructuralmente en la sociedad argentina para poder comparar a mí me parece a nivel hispanoamericano que una de las marcas que distinguen el proceso de alfabetización en el temprano siglo XX está dado en la inmigración atlántica no encuentro otro factor idiosincrático que lleve a las políticas del Estado o a cuestiones culturales lo que puede marcar la cuenca del río La Plata poniendo Uruguay también en ese mismo mismo contexto el despegue de las pautas de alfabetización tan altas puede pasar por esa inmigración recuerden que una población de 4 millones de habitantes llegan a unos 4 millones y medio de inmigrantes entre 1870 y 1914 no esos 4 millones y medio de inmigrantes se quedan muchos van y vuelven pero el impacto que tiene a nivel social es dramático a nivel relación habitantes criollos inmigrantes es el país que más inmigrantes recibieron en este periodo luego no puedo hacer muchas lucubraciones acerca de por qué son tan leídos o charlatanes como dije no sabría tener cuál es el resultado de eso pero a nivel políticas públicas no se distingue demasiado el sistema de instrucción pública argentino de otros países sí lo que los aliento es a este bonito ejercicio de que con las preguntas que les apasionen sobre la historia de la educación es tratar de ver qué pasa en otros países hispanoamericanos porque eso lleva a que en lugar de ser autorreferencial y mirar qué es lo que sucede en Lima en tal contexto las preguntas que ustedes hagan puedan tener respuestas mucho más cautivantes creo que ahí hay un ejercicio muy interesante que es ver los problemas que nos apasionan en otros contextos no necesariamente terminar haciendo historia comparada o conectada o transatlántica o como se le quiera poner de mote pero sí advirtiendo cómo estas mismas cuestiones se van resolviendo en otros campos creo que eso abre distintas respuestas para los problemas que más nos interesan ya sea en torno a la alfabetización en torno al vínculo de la gestión pública o privada o en torno a las formas de hacer historia de la educación o los archivos bueno quería que pudieras contar un poquito más sobre esta experiencia de las huellas de la escuela y saber si de alguna manera eso movilizó a que algún si es que existe allá el proyecto educativo local o algo así permitiera entrar o movilizar en algo la identidad en la currícula educativa algo de esa experiencia el programa este Huellas en la Escuela depende de Capital Federal es un programa de jurisdicción más bien acotada local mientras que el MEDAR es de jurisdicción nacional en el caso de Huellas en la escuela se puso en marcha sobre todo en escuelas normales como liceos o secundarias muchas de ellas centenarias o con unos cuantos años y ha tenido una fuerte y fluida participación en torno a la identidad de la institución en torno al barrio o al lugar donde se encuentra curricularmente hay un proyecto muy bonito en el Mariano Acosta por ejemplo pero son casos muy acotados y si se han puesto en valor la escuela normal número uno la escuela normal número tres son distintas experiencias la escuela normal de Quilmes que es la otra que les refería que logró incluso fondos para que se construya un archivo ex profeso esto es se mudó el patrimonio y el acervo que tenía en una sala en condiciones muy complicadas de conservación a que se construya un edificio específico para el archivo en una escuela ¿sí? pero por lo menos una lo tiene que es este normal de Quilmes que es una experiencia piloto bien interesante y significativa sobre todo con gente muy capacitada para la puesta en valor y conservación de patrimonio que si alguno de ustedes se contacta con ellos enseguida responden muy muy amablemente o por lo menos a nosotras nos ayudaron muchísimo ¿sí? Hola lo que yo quería preguntar es si dentro de la investigación habían contemplado el archivo como un mecanismo de gestión institucional también ¿no? porque bueno desde el Ministerio de Educación establece ciertas medidas por ejemplo que las escuelas deben tener herramientas de gestión escolar que no necesariamente a nivel de institución educativa la información sube hasta la UGEL ¿no? esta unidad de gestión local sino se queda dentro de la institución educativa ¿no? cuestiones en cuanto a no sé el proceso de planificación de la calendarización por ejemplo ¿no? el cumplimiento el cumplimiento de las horas lectivas el encontrar cuáles son las dificultades que suelen presentar los alumnos para llegar temprano o para la asistencia entonces esas cosas se suelen sistematizar en las reuniones de planificación ¿no? al principio a mediados y a final del año pero no necesariamente se dan no sé en un formato oficial como lo que podría entrar dentro del formato formato único de trámite creo que se llama que es por ejemplo la carta de un padre de familia quejándose ante el director ¿no? que tiene que seguir un trámite está firmado además puede ser evaluado por Rogel después entonces existen estas herramientas que no necesariamente se sistematizan ¿no? pero sí las posee la escuela sí efectivamente está muy bien el panorama que ofreces hay un sistema nacional hay un reglamento de guarda de archivo de conservación de determinados documentos se explica que las actas de tal tipo tienen que estar tres años que las actas de tal otro cinco años que el responsable es el secretario eso está muy normado pautado está claramente distinguido el archivo activo del archivo intermedio y del archivo histórico que son tres escalas de archivística diferenciadas con criterio lógico el archivo activo es el que el secretario necesita a mano por los alumnos que están hoy en día o los docentes que están en la institución el intermedio es el que tiene entre cinco y veinte años de antigüedad aproximadamente y que es el que sin mandarlo a lo histórico tiene que estar más o menos a mano por si alguien pide algo el caso más antiguo siempre es el del docente que se puede jubilar y necesita una acreditación de sus servicios y el archivo histórico es el que ya no importa digo desde lo administrativo y a mí se me pone el eso existe formalmente está muy pautado y bien delineado pero no se cumple no no se cumple porque la gente y los excelentes profesionales que están involucrados en las tareas educativas son pasados por la lógica de la demanda de determinadas obligaciones que no hacen a la posibilidad de ordenar para resguardar ese patrimonio como 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 se debería en ninguno de los tres casos en los que trabajamos con con más cuidado eso estaba bien y no por mala voluntad de la institución sino que no se cumple este quizás la ilusión de la nube y la digitalización haga que algunos de estos trámites termine ordenándose un poco más yo soy un poco escéptico de eso pero quizás este escepticismo se ha infundado y se deba a mi trasfondo de historiador apegado al positivismo y al archivo pero no lo sé ojalá cambie y se empiece a poner en marcha pero lo que yo vi en las escuelas es que no hay una que tenga un archivo más o menos ordenado cada uno haga su experiencia en el lugar donde trabaja vaya y pregunte donde está el archivo y me cuentan por mail y seguimos conversando quizás acá en el IEP hay un buen archivo no lo sé no quiero preguntar fuerte no, no pregunto ¿alguna otra pregunta? buenos días una consulta me imagino que sí pero llegaste a encontrar escuelas sea normalistas o de enseñanza primaria secundaria donde no había archivo y en ese caso sabes ¿cómo fue por dónde se fue el archivo? ¿en qué manos quedaron? o sea quisieras saber más del caso argentino en ese sentido muchas gracias bueno las anécdotas sobre los archivos perdidos o olvidados son muy heterogéneas desde el archivo que estaba en la montaña de papeles debajo del atrio del salón de actos ubican los salones de actos que a veces tienen y el archivo está ahí abajo ¿y qué hay? ni idea y vamos tirando ahí lo que va sobrando de la secretaría y ahí queda y se encuentran valiosos documentos sitios que no tenían acceso y que de pronto al acceder en torno al programa este o ellas en la escuela hubo alguna experiencia en ese sentido son de lo más heterogéneo ¿no? pero normalmente hay una ausencia muy fuerte de considerar al patrimonio escolar como un patrimonio pasible de patrimonializar ¿no? disculpen el juego de palabras hay una anécdota muy linda una reunión de padres en la que la directora llama de una escuela pública llama a los padres para avisarles que no iban a poder abrir la escuela porque no había calefacción en la Argentina hay meses en los que hace mucho frío y la calefacción a gas es el medio en que eso se se soluciona y como había un problema de calefacción se necesitaban sí o sí los planos de gas sin esos planos no se podía poner en marcha el financiamiento para arreglar el sistema de calefacción pero los planos del gas nadie nadie los tenía en esa reunión la directora le avisa a los padres que durante unas semanas no iban a tener sus hijos clases en una escuela pública y bueno imagínense los padres enojados indignados pero también algunos con muy buena voluntad acercándose a ofrecer bueno si hay que hacer este trabajo de albaliñería o de gas cuente conmigo que yo sé que yo puedo ayudar tengo herramientas y la directora diciendo no no se puede porque inspección general no nos deja porque no tenemos los planos cuando termina de pasar un grupo muy nutrido de padres se acerca un padre y le dice a la directora que quiere hablar con ella porque él vive cerca de la escuela y un día pasó caminando y vio papeles que parecían importantes y que hizo el tipo levantó del piso los planos de la escuela y tenía los planos del gas él no era ni albañil ni gasista pero tenía la solución para el problema y ese tipo de soluciones que son muy funcionales y fuertes porque muestran cómo el patrimonio educativo y los papeles son significativos se acompaña de cuestiones identitarias de cuestiones que hacen al sentido de la escuela y si no le volvemos a dar sentido a la escuela y a la educación la perdemos y ahí la historia tiene mucho por decir buenos días me revendo un poco tangencialmente al tema central quisieras algunos alcances generales sobre los hitos o puntos de quiebre de la instrucción pública argentina en el siglo XX que hayan marcado significativamente un cambio en la perspectiva de la educación como factor de desarrollo del estado una pregunta muy interesante en principio creo que estos autores que refería al principio podrían ayudar a responderlo mucho mejor de lo que hago o pueda hacer yo pero lo que van a ver en la historia argentina y la instrucción pública es una cuestión pendular que va de la centralización y la federalización a la descentralización y al paso del presupuesto de la nación a las provincias y es una un movimiento algo esquizofrénico en el que de pronto nadie se hace cargo pero que las escuelas son provinciales la nación se mete después la nación se mete más y de pronto la nación devuelve las escuelas y la jurisdicción sobre las escuelas pero sin dar el financiamiento que habían tenido eso es lo que se produce entre 1960 y 1990 que es que tras muchos años de política de avance del Estado Nacional sobre las jurisdicciones provinciales de pronto se descentraliza la educación y vuelve a manos de las provincias pero no es eso acompañado del financiamiento el punto más alto de eso llega en la década del 90 el compás de la impronta neoliberalista y en los años 2000 algunas de esas políticas se revisan pero no en el sentido de fondo otro de los hitos significativos del siglo XX está dado en torno a la instrucción superior la reforma universitaria en el 18 y el debate que hay en la segunda mitad de la década de 1950 en el que se abre la posibilidad de que universidades privadas den títulos esto de las universidades privadas no era por una mera cuestión de gestión sino porque las universidades católicas estaban haciendo fuerza para tener la capacidad de emitir títulos de grado o de posgrado ese proceso que en los 50 estalla y se pone en marcha va a llevar a una complejización del sistema de educación superior en la década del 60 y sobre todo en los años 80 y 90 hoy en día el horizonte de cantidades de universidades públicas y privadas es más o menos parecido y hay algunas universidades privadas que han crecido muchísimo en los últimos años sin embargo la universidad pública en Argentina sigue teniendo como un halo de prestigio y algún elemento significativo las últimas leyes más importantes de educación son del 2005 y del 93 95 una con una lógica muy neoliberal y muy ligada a esta descentralización que refería anteriormente y acompañada de una modernización muy positiva en cuanto a los contenidos curriculares pero todo lo curricular fue puesto en entredicho porque la gestión que proponían era descarnadamente angustiante para las instituciones ¿me siguen? hay una buena idea en el campo de estudios que se arruinaba por una mala idea en el tipo de gestión va a encontrar una reforma muy fuerte con el gobierno de Néstor Kirchner en el que Adriana Puyro se estuvo involucrada en este y otra de las características particulares del vínculo bueno no responde mucho lo que me preguntaste pero que es interesante del vínculo historia de la educación y gestión pública es que muchos o muchos no pero docena media docena de los más importantes historiadores de la educación de Argentina han ocupado cargos de gestión pública en el ámbito educativo Juan Carlos Tedesco Adriana Puyros Mariana Naradosky Silvina Girbs Mariano Porto es historiador bueno hay varios ministros o legisladores que han pasado diciendo cosas muy importantes en el campo de la historia de la educación y que no se han quedado en el ámbito académico y que han estado en posiciones el caso de Adriana Puyros es hoy en día es un referente muy importante desde senadora creo hoy en día y el de Juan Carlos Tedesco que falleció el año pasado también pero es una particularidad muy específica del caso de ese caso que no sé si se replica en otros países de América Latina bueno si no hay otra pregunta más cerramos esta primera mesa y regresamos a las 3 de la tarde con la conferencia de Camila Pérez sobre historias de vida de maestros gracias y un aplauso a José por favor gracias a José